El módulo de estadística busca que ya no se tenga que enviar cada fin de año las plantillas de ECEP que se suelen enviar sino que el sistema desde el mesito se alimente de manera automática de los sistemas de las instituciones de educación superior para mantener una información al día que sirva para que la toma de decisiones por parte del Estado y para reducir los errores humanos que suelen cometerse al introducir la información a ECEP Hay 24 universidades que van a participar en ese diseño y rediseño curricular de la formación docente con varias innovaciones Entre ellas, tenemos ya concertado un convenio con la Universidad de Chile que va a acompañarnos para elaborar las pruebas diagnósticas para el ingreso a la formación docente a las carreras de educación como también vamos a revisar el POMA es un paso de avance y continuamos con la Universidad de Barcelona para todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!